Hola, hola, buenas tardes y mi gente les doy la bienvenida al segmento deportivo presentado por la firma Domínguez. Justo y necesario, tenemos un día lleno de deportes, incluyendo boxeo estelar, un poquito más adelante el día de hoy, pero por el momento vamos con la información. Vámonos de inmediato con las acciones del partido entre México y la República de Irlanda. Vean nada más que golazo de Tecatito Corona para abrir el marcador para el cuadro mexicano. Poco después Raúl Jiménez añadiría el segundo después de una jugada de penalti. El 3 a 0 lo haría ya en la segunda parte Carlos Vela aprovechando este regalito de la defensa. Y ya el 3 a 1, el del descuento para el equipo de Irlanda, lo haría Gleason posteriormente en la segunda parte. Así que triunfo para México 3 a 1 antes de partir de regreso a la Ciudad de México para las eliminatorias. Escuchemos las palabras de Juan Carlos. Todos lo pudieron ver, el equipo cada vez es más eficaz, más incisivo, penetra mejor. Carlos y Jesús estuvieron extraordinarios. Y en el primer juego de la serie en las finales del NBA, el equipo de los Golden State Warriors le pone una paliza de 22 puntos a los Cleveland Cavaliers. Kevin Durant fue la gran figura con 38 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Y no se olviden que tenemos Boxo Estelar esta noche con lo mejor de Golden Boy Promotions aquí en Estrella TV a las 7. Tendremos a talento como Arjo Vanishen, Nico Valdés y por supuesto Alexis Rocha. No se lo pierdan. Bueno mi gente, hasta aquí llegamos con el segmento deportivo. No se olviden que los espero en Boxo Estelar hoy a las 7.